Aquí estoy, de rodillas en tu altar, te he venido a suplicar Que me enseñes a volar, y a alcanzar muchos años de tu mano Por el ángel mexicano, al tener tu unidad Guadalupe, Virgen Santa, que le va a tu pueblo fiel Guadalupe, son tus manos la unión, nuestra fe Que no rompe, ni se quiebra, pues el mundo sigue en pie Mira esta rosa guadalupe, brilla con la luz que tú la nutres No la dejes nunca, ni ilumina Madre mía, yo te amo, una eternidad Guadalupe, Virgen Santa, que le va a tu pueblo fiel Guadalupe, en tus manos la unión, nuestra fe Que no rompe, ni se quiebra, pues el mundo sigue en pie Guadalupe, Virgen Santa, que le va a tu pueblo fiel Guadalupe, en tus manos la unión, nuestra fe Que no rompe, ni se quiebra, pues el mundo sigue en pie Guadalupe, Virgen Santa, que le va a tu pueblo fiel Guadalupe, en tus manos la unión, nuestra fe Que no rompe, ni se quiebra, pues el mundo sigue en pie